Poco más de 800 secuestros ejecutados por 145 bandas, esa era la realidad que se vivió en Chihuahua entre los años 2009 y 2016, según relata el fiscal de la zona norte Jorge Nava López en su libro No Hay Arreglos. Creo que va a ser un material muy importante para darle a conocer a la ciudadanía qué fue lo que hizo vulnerables a tantas víctimas de secuestro, estamos hablando de cerca de 800 víctimas de secuestro en el estado de Chihuahua en este periodo del 2009 al 2016 y también qué es lo que llevó a tantos jóvenes a cometer este tipo de delitos, porque la mayor parte de estos 700 secuestradores pues tienen edades muy cortas, edades que iban de los 17, 18 años a los 23 años, es el 80% aproximadamente de estos 700 detenidos. Pues aquí se plasma también la perspectiva de ellos. Menciona que este delito era uno de los que presentaba mayor incidencia en la entidad, por lo que el trabajo para erradicarlo fue muy duro. Que no era el único delito a la alza, estaban los homicidios, yo recuerdo que teníamos más de 300 homicidios dolosos por mes en Ciudad Juárez, el cobro de piso, las extorsiones, las mantas con amenazas hacia civiles, hacia autoridades, hacia policías. Recordemos lo del carro bomba aquí en Ciudad Juárez, también fue en este periodo. Entonces era, pues bueno, era un caldo de cultivo delincuencial en donde todo estaba mal. Las consecuencias que los secuestros trajeron al Estado se vieron reflejadas en distintos rubros, de los cuales destaca el económico y el social. Que hubo una devastación económica en la ciudad porque entre secuestros y extorsiones pues quedó prácticamente en ceros la economía de Ciudad Juárez. Muchos de los negocios tuvieron que emigrar, como lo mencionas, hacia Estados Unidos, hacia El Paso, Texas. Otros más pues ya nunca pudieron volver a abrir por la quiebra económica que les implicaba el estar financiando estos grupos de delincuencia organizada en el cobro de piso. Y más aún pues cuando sus familiares eran privados de la libertad y tenían que pagar rescates. En cuanto a la recuperación de las personas que fueron víctimas de este delito, el fiscal menciona que vivieron una situación muy difícil, de la cual es complicado reponerse. Este es un punto muy importante porque todos los secuestradores en su totalidad, el enfoque que ellos tienen es que despojaban a las personas de una cantidad de dinero. Ellos lo que dicen es que no fue tan grave, no pensábamos causarle algún daño, únicamente lo que queríamos era dinero. Sin embargo, esta perspectiva de ellos está sesgada porque no tienen conocimiento del grado de afectación que generaron en las familias, en las víctimas, en la sociedad. Después de un secuestro, nada vuelve a ser igual, nada vuelve a ser igual. Tuvimos rupturas familiares después de los secuestros, en donde las familias se desintegraron por completo. Tuvimos incluso suicidios de víctimas después de haberlas rescatado, en donde su afectación emocional ya nunca más se pudo restablecer. Asimismo menciona que la intención de este libro es generar conciencia en la población, sobre todo en los jóvenes, pues ellos se dejan deslumbrar por el dinero fácil. Al leer esta obra, aparte de generar prevención en los puntos que ya comenté ahorita, creo que es una evidencia muy importante de la cultura de la denuncia, de la importancia de solicitar el apoyo a la autoridad a tiempo en este tipo de casos, de la confianza hacia la autoridad, porque aquí es muy claro el texto en donde establece que de todos los secuestros en los que nos pidieron apoyo a tiempo, en el que las familias confiaron y denunciaron, todos esos secuestros se resolvieron de manera satisfactoria. De acuerdo a los indicadores de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, del mes de enero a agosto del 2020, la incidencia en este delito se mantiene en cero. Para Net Información Total Multimedia, Pablo Navarro.